Hola gente, soy Pili Cabrera y hoy les traigo un video que cuenta la historia del teje, narrado por Pauli Garnier. El teje fue el primer periódico latinoamericano realizado íntegramente por personas trans. El proyecto fue financiado por el Centro Cultural Rojas y su directora fue Marlene Guaya. Marlene convocó a todo el colectivo travesti para que vinieran a trabajar y a colaborar con la revista. Como este era un proyecto de doble propósito en el cual las chicas iban a poder ganar un dinero, pero aparte iban a poder empoderarse culturalmente y ser ellas las protagonistas de narrar sus propias historias. Lo que se logró fue que esas historias se convirtieran en un objeto de arte. Antes de pasar al video les voy a pedir por favor que se suscriban así me dan fuerza y ánimo para seguir editando estas historias. ¡Vamos! El teje es una palabra comodín que sale del mundo de la prostitución. Es la palabra cómplice entre nosotras porque no queremos que el otro se entere. Tráeme el teje, por la cocaína, o mirá el teje, es cuando el chongo tiene la billetera con dinero. La revista buscaba lograr un lugar de rescate cultural para las travestis. Había que recuperar la memoria. Esa memoria fracturada, eliminada a través de siglos de violencia y persecución. Marlene invitó a todas las compañeras trans a tener un diálogo colaborativo y comunitario. Como resultado el teje recuperó el lenguaje, los brillos, los conocimientos y la dignidad trans. Por primera vez, el imaginario travesti formaba parte de la cultura. Por tratarse de un proyecto de inserción laboral, la revista generaba ingresos a las redactoras. Con el tiempo, se fueron acercando más y más redactoras colaboradoras. Este trabajo debía servir para que las participantes y colaboradoras pudieran dejar la prostitución. Vamos entre todas a sostener la palabra travesti contraculturalmente, decía Marlene. La redacción del teje instaló la conciencia política de lo que es ser travesti. La revista no fue exclusiva, ni tampoco un gueto. Se incluyeron temas de transexuales y transgénero, voces lésbicas, las chicas en situación de prostitución, maricas, feministas, el pensamiento de izquierda. El teje pensó y trabajó para poner un límite a la cultura hegemónica, restringiendo su producción de violencia, discriminación, exclusión y muerte. Gracias. 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 Gracias.